Desde el Cartago Valle, con la venta grito y la ciudad del sol más alegre de Colombia, con el apoyo de la Universidad del Valle C. de Cartago y la realización de Filsum Producciones, les presentamos el programa número uno de las nuevas generaciones, el programa que conecta la universidad con la ciudad. Universidad TV Hola, hola, ¿qué tal? Amables televidentes, bienvenidos todos a Universidad TV, el espacio propio de la Universidad del Valle C. de Cartago, que lo único que busca es armar un puente entre lo que sucede en la ciudad con lo que sucede aquí en la universidad y viceversa, lo que sucede aquí dentro de la Universidad del Valle, pues que lo conozcan ustedes, amables televidentes, allá en nuestro municipio, allá en el municipio de Ancerro Anuevo, en Puerto Caldas y en todas las partes donde la gente en estos momentos nos observa. Este es Universidad TV, reitero, el espacio de la Universidad del Valle C. de Cartago. Hoy me acompañan nuevos presentadores aquí en Universidad TV, amables televidentes. Su nombre, estudiante también, Manuela Villada Varela. Manuela, bienvenida a Universidad TV. Muy buenos días, estoy muy complacida de estar hoy en el programa. Estoy también muy alegre por estar acompañada de Fernando y Andrés. Estoy muy a gusto. Muy bien, y además, amables televidentes de Manuela, pues Andrés Felipe, Osorio Mejía, también, pues bienvenido aquí, usted va a ser de los presentadores. Mejor dicho, yo ahorita, yo cuando me retire de aquí, ustedes dos, junto con Juan Esteban Orozco Morales, pues van a ser las personas que van a presentar este espacio de Universidad TV. Andrés Felipe, bienvenido. Un saludo, televidentes. Muchas gracias por la oportunidad, Fernando. Fernando, es un placer estar aquí y pues vamos con toda. Sí, señor, eso es con toda, ¿oyó? Con toda. Porque es sangre nueva, porque es gente amables televidentes, que a través de su capacidad juvenil y su capacidad para mirar el mundo con óptica distinta, pues van a ser este espacio de Universidad TV totalmente diferente. Invitados muy especiales. Vamos a hablar un poco sobre los nuevos programas, la oferta académica que tiene la Universidad del Valle C de Cartago, pero previo a ello, vamos a hablar con uno de los empresarios más exitosos que tiene este norte del Valle del Cauca. Ustedes ahorita seguramente les van a decir, pero es un hombre que seguramente, amables televidentes, cuando ustedes lo observen, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Ya regresamos. Desde el Cartago Valle, cura del Tainuto y la ciudad del sol más alegre de Colombia, con el apoyo de la Universidad del Valle C de Cartago y la realización de Pinsum Producciones, les presentamos el programa número uno de las nuevas generaciones, el programa que conecta la universidad con la ciudad. Universidad TV. Muy buenos días, amables televidentes. Hoy estamos aquí en Universidad TV. Estamos hoy con el empresario exitoso Ribeiro de Jesús Barco Tobón. Muy buenos días, don Ribeiro. Buenos días, señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Por favor, don Ribeiro, háblenos sobre su experiencia empresarial. Bueno, hablar de la experiencia empresarial es un poquito extenso. La necesidad de trabajar, la necesidad de salir adelante, nos impulsó a nosotros a formar una empresa, no sin antes haber hecho un recorrido, naturalmente, en la vida. Fue una casualidad el hecho de encontrar un familiar que tenía un recorrido de venta de huevos, pero eso hace mucho rato. Eso es algo anecdótico, que contarlo ahora no viene al caso. Empezamos a distribuir huevos en la calle, puerta a puerta, en un Renault 6. Y nos fue motivando eso, no tanto por lo lucrativo, sino por la necesidad de tener una fuente de ingreso. Fue forzado, fue bastante extenso. Entonces, ahí empieza todo. Y no sé qué tanto tiempo tengamos nosotros para hablar de esto, pero la historia es bastante extensa. Ese fue el principio y la motivación fue el hecho de encontrar que era un buen negocio, la insistencia, y empezar a trabajar y a luchar por esto. Don Rivero, don Rivero, cuéntenos. ¿Cuál ha sido la situación más difícil por la cual usted ha pasado durante el transcurso de este tiempo? Durante la creación del proyecto, del negocio. ¿Cuál ha sido ese momento que usted dijo, se ven las cosas mal, pero hay que seguirla? Fue la época en que los bancos, los intereses bancarios subieron bastante. Donde nosotros teníamos que pagar un 3% de interés y como no teníamos todavía una fuerza para nosotros rendirle a los bancos, para nosotros dar garantías, entonces nosotros teníamos que pagar intereses hasta el 4%. Y nosotros estuvimos quebrados, la empresa se derrumbó y nosotros afortunadamente tuvimos personas que confiaron en nosotros. Y a base de esfuerzo de economía y de lucha y de abrir espacios, nosotros seguimos adelante. Pero fue una época bastante dura, cuando la época del UPAC, bastantes empresas se quebraron y nosotros seguimos adelante. Bueno, don Rivero, y entonces hablando ya sobre su empresa, en este momento, ¿cómo está su empresa? ¿Por qué ha pasado la empresa y usted ha luchado más por ella? ¿Cuál es la situación general de ella? Son 30 años atrás, ¿no?, que estoy hablando en la actualidad. Nosotros después de... nosotros después de... pasar estos obstáculos, empezamos a hacer más ampliarnos en el negocio. Nosotros empezamos con 5.000 ponedoras, pero el negocio de nosotros era comprar huevo y vender en la calle. Éramos personas en sillas, común y corriente, como los vendedores ambulantes que ustedes ven en la comunidad. Ya fuimos avanzando y fuimos creando ideas, fuimos desarrollándonos en el sentido. Las aves fueron aumentando. Llegó un momento en que nosotros pensamos de que... o veíamos de que si producíamos el alimento, pues nosotros tendríamos una mejor rentabilidad. Nosotros creamos la empresa fábrica de concentrados Barcón. Después de crear la empresa de Barcón, nosotros alimentando las gallinas con nuestro propio concentrado, tuvimos la idea de crear una planta de sacrificio de pollo, porque nosotros conjugábamos lo que era el huevo con el pollo congelado. Y nosotros abrimos muchos puntos de venta. Pensamos de que esa era la forma y nos dio resultados. Teníamos bastantes puntos de distribución. Y así fuimos avanzando. El otro paso que nosotros dimos fue dejar nosotros mismos de hacer unas ventas directas. De pronto por falta de un conocimiento, por falta de tener personas muy profesionales en ventas. Y entonces optamos por producir en grande y entregar a distribuidores, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Don Riveiro, como empresario exitoso, he sabido que es muy bueno haciendo negocios. Pero además de los negocios, también se habla de una proyección social. ¿Qué le está dando usted a la comunidad? ¿Qué le está proveyendo a la comunidad, al pueblo como tal? Ya esa historia es otro campo donde por un accidente de la vida yo entro a formar parte de la administración municipal como concejal. Concejal en tercera línea y muere el primero y el segundo está inhabilitado. Entonces yo tomo posición del consejo. Me nació y al yo recibir un premio, porque el ser concejal para mí era un lujo. Asigné los recursos en bien de la comunidad, en bien de las escuelas, algunos sitios deportivos y fui avanzando. Ahí me nació la idea de servirle a la comunidad, de aplicar una política real, de decir sí, hay que participar, hay que ayudarle a la demás gente. De ahí nace esa idea y bueno, y pensé, y he utilizado esta frase muchas veces. Cuando un ser humano llega a su cúspide y tiene lo que necesita, pues hay que trabajar por los demás. Y en este momento, Andrés, pues yo pienso que ya llegó ese momento y sobre todo también tengo otra filosofía. Cuando uno se muere no se lleva a nada, Andrés. Cuando uno se muere no se lleva a nada, ya la familia tiene lo que necesita. Entonces, ya que hay que luchar es por los demás y bueno, es una vocación. Eso está dentro de uno y no más, yo no tengo pues mucho como darle a usted una explicación completa sobre lo que eso es. Simplemente, eso está dentro de cada uno y no se puede enseñar. Eso lo siente uno y lo hace. Y esa es mi vocación, mi producción. Eso es muy cierto, don Rivero. Hablando en este momento de avanzar, ¿usted ha tenido otras ideas sobre crear otras empresas? Sobre hacer como, además del huevo, como otras perspectivas? Sí, señorita. Pero ya parte de la empresa, ya en la parte social, la parte social nosotros estamos ayudando y hemos formado un equipo. la familia, la familia de nosotros y la empresa es Ribarco. Hemos montado una fundación y por medio de esa fundación nosotros estamos ayudando a la comunidad. Estamos ayudando al campesino Anselmanuevo, estamos ayudando a una asociación coagro y ayudados y con la compañía de Fundación Mundo Mujer, con la Corporación Diosesana y la Fundación Pablo VI Anselmanuevo. Nosotros estamos creando unas empresas para la comunidad. Don Rivero, fue un gusto tenerlo aquí en la presentación de Universidad TV. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Ha sido todo un honor tenerlo aquí. como empresario exitoso. Bueno, muchas gracias a la Universidad del Valle, muchas gracias al profesor Fernando y a ustedes que nos han acompañado aquí. Muy amables. Desde Cartago Valle, con la venta de luto y la ciudad del sol más alegre de Colombia, con el apoyo de la Universidad del Valle y C. de Cartago y la realización de Filsum Producciones, les presentamos el programa número uno de las nuevas generaciones, el programa que conecta la universidad con la ciudad. Universidad TV. Muy buenos días, amables televidentes. Hoy estamos con Juan Esteban Orozco Morales que nos va a hablar sobre el libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Hola, Juan Esteban. Hola, Manuela. Muy buenos días. Bueno, y además, les comento de que esta será una nueva edición de este programa Universidad TV que será de libros. Está dedicada específicamente para los libros para que se cree un hábito lector en los televidentes que ven este programa. Bueno, pues les cuento que este libro es muy interesante. Primero que todo, se trata sobre una especie de virus que es de una ceguera, pero no es una ceguera normal. Es una ceguera blanca. La enfermedad, por decirlo así, se crea de una manera muy extraña. En realidad, en el libro nunca dicen cómo se creó. Solo sabían que se propagaba cuando una persona estaba cerca, un personaje, en este caso, estaba cerca de otro que estaba, por decirlo así, enfermo por esa enfermedad. Bueno, este libro está escrito sin nombres. Los personajes no tienen nombres, solo tienen características. Por decirlo así, el médico o la esposa del médico, pues así son uno de estos personajes que son como los más principales. Bueno, está este libro, lo veo más como escrito por un bien común. En este libro se hace un sacrificio por un bien común, pero es un sacrificio por decirlo así, malo, porque le entran a todas las personas enfermas a una especie de manicomio y los tienen en pésimas condiciones, los maltratan y allí se forma un caos por el simple hecho de ellos estar ciegos, no ven, pero también se crea, también este libro, pues a mí me parece que trata sobre un amor. ¿Por qué? Porque el doctor se había quedado ciego y la esposa del doctor, de ella estando curada, decidió hacerse pasar por ciega para poder acompañarlo a él al manicomio y pues eso me pareció un acto de amor muy bonito que pues pasar por todas estas condiciones que se vivían en este manicomio para una persona que no sufre de esta enfermedad, que no sufría de esta enfermedad en el libro, me parece un muy buen acto de amor. Bueno, este libro se lo recomiendo demasiado, es un libro muy, muy bueno, son unas aproximadamente 250 páginas, pero se van súper fácil, se van súper rápido leyendo, yo aproximadamente me lo leí como en una semana, es súper interesante, se lo recomiendo demasiado. Sí, yo también me lo leí y es muy bueno, muchísimas gracias televidentes, muchísimas gracias Juan por hablarnos del libro y hasta la próxima edición. La Universidad del Valle se ha descartado en la realización de Pinsum Producciones, les presentamos el programa número uno de las nuevas generaciones, el programa que conecta la universidad con la ciudad. Universidad TV Bueno, queridos televidentes, seguimos aquí en este programa de Universidad TV, hoy tenemos a otro invitado, Harold Paul Ávila Ceballos, secretario académico de la Universidad del Valle. Bueno, Harold, ¿qué ofertas académicas tenemos este semestre? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias profesor Fernando, muchas gracias. Bien, para este periodo académico febrero-junio del 2015, agosto-diciembre del 2015, perdón, tenemos una nueva oferta académica que presentar, la cual consiste en tecnología en dirección de empresas turísticas y hoteleras en la jornada diurna, tecnología en alimentos y tecnología agroambiental, igualmente en la jornada diurna, y para los trabajadores jóvenes y buscadores de nuevas dualidades de trabajar y estudiar en la noche está administración de empresas, esa es nuestra nueva oferta para este periodo. JAROL, quiero hacerle una pregunta, respecto a administración de empresas se habla de un área de profundización que es mercadeo y negocios internacionales, esto, ¿qué significa para los estudiantes que obtengan el título? Bien, antiguamente se llamaba el énfasis, cada carrera tiene unas áreas específicas de profundización o de énfasis, en administración existen mercadeo y finanzas, entonces durante la carrera se proponen algunas asignaturas que fortalecen estos aspectos, particularmente cada carrera tiene un área de profundización o énfasis. Bueno, JAROL, ¿y qué cambios académicos tenemos este semestre? Bien, como les comentaba tenemos las tres tecnologías, la agroambiental, alimentos y dirección de empresas turísticas y hoteleras, la invitación es pues a que la juventud del norte del valle del cauca como lo hemos estado haciendo, las invitamos y los invitamos a que pues insistan en un nuevo futuro frente a las posibilidades de su formación profesional. Les recuerdo que deben de tener un ICFES de 190 puntos en todas las áreas específicas de su examen de estado y por supuesto hay unos requisitos posteriores al proceso de admisión, es decir, cuando la persona ya queda admitida debe traer unos documentos y pues acá cuando se acerque les daremos la información más en concreto. Bueno, JAROL, y una última pregunta, ¿cómo pueden saber las personas que desean estudiar una carrera? ¿Te refieres a la vocación? Bien, la vocación yo diría que tenemos muchas debilidades en ello, ¿no? Desde el sistema del bachillerato, yo diría que desde la infancia en algunos países orientales y desarrollados, desde muy pequeños se están fortaleciendo las inquietudes y las habilidades de los infantes y los adolescentes pero pues definir esto básicamente es un poco complejo y requeriríamos de un programa pero realmente en este sentido podríamos hablar de para qué soy bueno ¿sí? en qué soy fuerte y en ese mismo rumbo pues ir tomando los caminos que corresponden que me gusta porque mucho hemos oído y escuchado de que lo que se hace con gusto se hace muy bien y pues esa es como la respuesta muy muy somera frente a tu pregunta ¿qué te gusta? ¿cuál es tu área de fortaleza? yo no puedo ser ingeniero si todo el tiempo he sido malo en matemáticas o científico o biólogo si todo el tiempo he sido malo en biología entonces es más o menos para qué soy bueno y en qué puedo seguir fortaleciendo bueno Harold Paul muchas gracias por aceptar la invitación de venir a nuestro programa Universidad TV y por último una invitación para que las personas se inscriban bueno muchachos no se queden en la casa levántense bañense y vénganse a buscar información a la universidad la región lo requiere y pues nosotros también tenemos que construir región y estamos ofertando programas que permiten de una u otra forma fortalecer nuestra área y nuestra vocación regional así que a moverse muchachos ánimo acá los esperamos con el mayor de los gustos un abrazo muchas gracias a todos por su invitación bueno queridos yo sobre la ceguera hablamos también sobre la oferta académica que está ofertando la universidad del valle nos la presentó Harold Avila y también hablamos con un empresario reconocido de la ciudad de Anzerman Nuevo el señor Ribeiro de Jesús Barco esto fue todo por hoy muchas gracias por la oportunidad y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por su atención y por estar ahí sentados observándonos hasta la próxima edición y ojalá les haya gustado del programa desde el Cartago Valle con la venta y la ciudad del sol más alegre de Colombia con el apoyo de la universidad del valle C de Cartago y la realización de Filsum Producciones les presentamos el programa número uno de las nuevas generaciones el programa que conecta la universidad con la ciudad Universidad TV